Música Venías preparando este caballo justamente para esta carrera de Fuerza Armada Y que manera de galopar de Tony Serafa acá en la Rinconada Mira, súper contento, este caballo es muy lesionado Le dije al verde que esta es la carrera de él Que es verdad que se vea el tranco fácil para él Buen estalle, tremendo callejón para la distancia Y bueno, se me dio satisfacción de ganar esta distancia Para propietario, para mi cuadra Realmente estoy muy feliz hermano, poco lo que te puedo decir ahorita Bueno, luego de dos veces que pasaste la raya Primero, me decías en la entrevista, ¿no? En la primera vuelta, ahora no la pasas de primero en la primera vuelta Pero sí en la segunda que es lo importante Siempre lo dije, gané dos veces en la primera vuelta Me tocaba esta en la segunda Música 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 Y bueno, qué manera tan impresionante de ganar este caballo noble Caballo lesionado, pero que lo supiste administrar en carrera Para ganar de manera contundente, ¿no? Mira, se trabajó en base de esta carrera Porque el caballo lo trabajamos de menor a mayor Nunca se esforzó en trabajo Para que el caballo lo agarrara Esa intención Ya que, bueno, lo trabajamos de menor a mayor todo el trabajo Para correrlo así Y gracias a Dios se dio lo que se esperaba Bueno, un gran año a Misael Otra vez acá en la rinconada Le tratando de lograr otro casquillo de oro Este, ¿cuál ha sido la clave Misael De esta gran temporada que has tenido? Mira, yo creo que la condición y la salud es favorable Y sin el apoyo de los entrenadores y los propietarios Ningún profesional puede surgir en esta profesión De esas cuatro Fuerzas Armadas, ¿cuál ha sido para ti el más emocionante? Mira, yo creo que hasta las carreras de reclamos son importantes para mí Porque ya adquieres un compromiso Y un compromiso, tanto como el propietario, para el entrenador Es bastante importante Es muy dolorosa la partida del campeón, el de Chinés Muy emocionante ese clásico del Caribe Te dije en esa oportunidad que me quedaba tonicera Lamentablemente el caballo es un caballo Como tú sabes, de muchos problemas Tiene un nudo muy fuerte Pero gracias al Dr. Lobo que está aquí Que lo atende muy bien Y al equipo de cuadra, bueno, podemos solventar Problemas que se presentaron durante la semana Suerte, la dos soy yo Y bueno, y Juan Carlos Que tenemos una dupla, bueno, imagínate Caribe y Fuerzas Armadas Primera vez el Caribe y primera vez Fuerzas Armadas Y logramos el triunfo Pues Juan Carlos me dijo, vente Ya estoy operado de la cervicar Estaba prácticamente de reposo y me dijo, vente No te quedes, no te quedes Y aquí estoy, pues gracias a Dios logramos el triunfo Con este grandioso animal Ahora los planes con este caballo Quizá la gala hípica, el clásico propietario Mira, primeramente vamos a ver cómo llega el caballo Y la decisión la tomará Juan Carlos Juan Carlos es el que decide todo, hermano Yo simplemente lo acompaño en lo que él dice Bueno, o sea que siga disfrutando este triunfo Gracias hermano, muchísimas gracias